Se detuvo a un joven de 20 años, oriundo de Bahía Blanca, por el homicidio de Miguel Ángel Covacevic, de 40 años, empleado del Ministerio de Educación, apuñalado en su departamento de calle Bolívar 11. En el día de ayer, personal de la Dirección General de Investigación, y más precisamente del departamento de homicidio, dando cumplimiento a una orden de allanamiento emanada por la Fiscalía a cargo del doctor Antuña, procede a allanar un domicilio, sitio en la calle Alvear, aproximadamente al 100, donde procede a la detención de una persona de sexo masculino, de 20 años de edad, relacionado como el supuesto autor de un hecho ocurrido en la calle Bolívar el día jueves de la semana pasada. ¿Qué relación tendrían la persona fallecida con el ahora imputado? Habrían sido conocidos de la persona fallecida, y en ese allanamiento se procede al secuestro de elementos que están relacionados directamente al hecho que se está investigando. ¿Qué cosas encontraron puntualmente? Diversos elementos que debido a la premura del caso y a posibles integrantes de otros hechos que estamos investigando, no lo podemos decir, pero son elementos que están relacionados directamente al hecho. ¿Qué se puede decir de esta persona detenida? Esta persona detenida sería de oriunda de otra provincia, especialmente de Bahía Blanca, de la localidad de Bahía Blanca. Estaba hospedándose en un hostel aproximadamente a 8 cuadras del lugar del hecho, y estamos siguiendo investigando para tratar de establecer los antecedentes que puede tener en esta provincia o en la otra. ¿Qué hipótesis se manejan en este crimen? Estamos tratando de establecer bien cuáles han sido las causas que llevaron a este joven a cometer tal brutal hecho, no descartando ninguna por el momento. ¿Se ha encontrado el arma homicida, el arma blanca? Hay elementos secuestrados por personal de policía judicial que están para el cotejo, para tratar de establecer si fueron esas las utilizadas. ¿La investigación cierra con esta persona detenida o podría haber otras personas? No descartamos que pueda haber otras personas, por el momento lo cierto que tenemos es que esta es la que ha estado ahí en el lugar, y por lo cual la imputación que ha dado el fiscal que interviene en la causa. ¿Este chico tiene antecedentes? Estamos abriguando, acá en Córdoba y en Bahía Blanca si tiene antecedentes.